Grupo de Oro Presenta El problema de fondo lo traemos con los gobiernos perredistas Lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo del Estado Es transparencia y un proyecto convincente Es decir, hay avances sustantivos La propuesta que presentó el Ejecutivo me parece que está transitando ya Necesitamos revisar de qué manera el Gobierno del Estado hará Un esfuerzo genuino de austeridad De qué manera va a ser más con menos De qué manera se va a asegurar De que empiecen a poner orden en las finanzas públicas Y de que puedan decirnos cómo van a apretarse el cinturón En conferencia de prensa El líder panista dijo que es tiempo de que el Gobierno Federal Entregue recursos para un rescate financiero en la entidad Sin embargo, dijo que antes se debe garantizar la aplicación correcta del dinero No podemos echar dinero del bueno al malo Aseveró en alusión a la falta de claridad de las finanzas Que le heredaron a Fausto Vallejo los gobiernos perredistas Probablemente la próxima semana El Congreso esté tomando una decisión Sí creo que con toda responsabilidad El Ejecutivo Federal Pues no puede seguirle metiendo dinero del bueno al malo Es decir, me parece que todavía el Gobierno del Estado No tiene también Claro y definido de qué manera Se van a gastar los recursos Y yo creo que es condición sine qua non En el que podamos resolver primero en Michoacán Primero en el Congreso Los términos en los que vamos a aprobar la reestructura de la deuda Para que en consecuencia podamos estar definiendo De qué manera el Gobierno Federal podría coadyuvar Con imágenes de Leopoldo Hernández A información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratín